Hola chicos, hola chicas, bueno pues en este vídeo vengo a hablaros un poquito sobre las nuevas cositas que tengo y nada, pues avisaros también que este vídeo quiero hacerlo un poquito más tranquila, no estar pendiente del tiempo que llevo y demás aunque no quiero que sea muy largo, pero sí que me apetecía pues esplayar un poquito más y contaros un poquito más acerca de las cositas que os quiero enseñar ya que los últimos vídeos pues han sido más ligeros y de muy cortita duración y nada, que si os interesa saber las cositas nuevas que tengo os invito a que os quedéis a verlos bueno, pues voy a comenzar primero y os voy a decir que las muñitas las tengo fatal, lo que pasa que no me ha dado tiempo de arreglarlas y en los labios llevo este labial de Make Up For Ever que es el número 9, es este de aquí, es el número 9 y donde yo trabajo en el corner de Sephora ya no hay, este lo pusieron los precios locos del año pasado, del 2013 y bueno, pues yo me lo compré y me lo recomendó este de esponjita Make Up y nada, me lo recomendó y me gustó muchísimo y es el que llevo, aunque no lo he utilizado mucho, tengo que decir pero sí que tiene un subtono como azulado que cuando te haces maquillaje, por ejemplo, con un tonito azul o vas vestida de azul queda bastante bonito y nada, estoy muy contenta con la duración de estos labiales ya que los utilizo como trabajo allí pues me los suelo poner bastante y me gustan mucho los labiales de Make Up For Ever y bueno, os recomiendo que los probéis porque a mí me encantan, vamos bueno, pues os voy a enseñaros varias cositas, ¿vale? que os quiero, que bueno, que tenía pendiente de enseñaros y nada, os voy a comenzar, voy a comenzar primero pues creo que por Too Faced, ¿vale? mire, de Too Faced tengo que enseñaros la nueva máscara de pestañas, os la enseñé por Instagram voy a limpiar un poquito que está aquí un poquitín manchadita bueno, pues os la enseñé por Instagram, la nueva máscara de pestañas de Too Faced que es la Better Than Sex, os no sé cómo se pronuncia pero bueno, más o menos estoy toda manchada, no me echéis cuenta pero es que llevo unos días maquillándome con pigmentos y tengo que hacer una limpieza aquí grandísima porque entre los pigmentos, el glitter y demás pues las brochas todas tengo que lavar todo y tengo hasta el cajón de tenerlo medio abierto manchado y bueno, no me entretengo más bueno, pues esta máscara de pestañas de Too Faced, es la nueva, ¿vale? Better Than Sex, como os he dicho, como se pronuncie y bueno, pues esta máscara de pestañas a mí me está encantando os lo dije por Instagram y bueno, pues me ha encantado esta máscara porque, bueno, viene así y además pesa bastante lo que es el mango me gusta porque pesa y la verdad es que no es como cuando no pesa que se te puede caer y demás pues esta, no sé, como que da más seguridad aquí podéis ver el cepillo es un cepillo que ellos dicen que, bueno, que simula lo que son las curvas de una mujer, ¿vale? y bueno, pues a mí me encanta me da bastante largura me da bastante espesor, volumen y aparte también pues tiene lo que es tratamiento para las pestañas, ¿vale? yo en la que llevo ahora mismo os voy a hacer un zoom para que lo veáis bueno, pues ahí podéis ver qué es la que llevo ahora creo que así de lado la podéis ver llevo dos capas pero yo me suelo dar incluso tres y bueno, me encanta el espesor que da a la pestaña y lo bonita que quedan las pestañas con esta máscara me encanta y bueno, pues vamos a seguir siempre que las llevo puestas alguien me pregunta qué máscara de pestañas o si llevo pestañas potizas incluso siguiendo por Too Faced he descubierto estas barras de labios estos labiales que bueno, pues son también a mí me están encantando porque tengo dos en concreto uno se lo he regalado a mi madre y el otro me lo he quedado yo son labiales que tienen tratamiento también que tienen cera de abeja o sea, que es como un bálsamo con color pero que cubren bastante en concreto os voy a enseñar este color que me encanta es como los colores que se están llevando muchísimo ahora en esta temporada en concreto es este tono el que le regalé a mi madre es un poquito más oscurito porque a ella le suelen gustar más oscuros y aunque aquí veáis que es como un marrón y demás después los labios queda precioso de hecho me lo he puesto alguna vez y he subido alguna foto a Instagram y me habéis preguntado que qué labial llevaba y bueno, pues era este y me está encantando además lo que es el packaging es precioso es dorado y es súper lujoso y me gusta mucho porque cuando por ejemplo necesito que mi labio se hidrate porque de llevarlo todos los días maquillado se suele resentir pues lo que hago es que los fines de semana y demás pues suelo tirar de este tipo de labiales que son más cremosos y aparte cuando lo ponéis notáis ese sabor yo creo que es como al tratamiento que lleva y es lo que me gusta y bueno, pues la verdad es que duran bastante para hacer labiales ligeros dura bastante y bueno, pues ahí también lleva lo que es la serigrafía de Too Faced y bueno, me está gustando también mucho y os quería hacer una pequeña mención tenéis también otros tonos más vivos tenéis un rosa tenéis un rojizo un naranjita el rosa es precioso es muy bonito pero yo de rosas tengo muchísimos y bueno, pues podéis verlos también porque hay muchísimos tonos y a mí me está encantando esta textura de labial que yo antes no era muy constante a utilizar lo que son pues balsas y demás y ahora pues me estoy acostumbrando para no notar lo que es ese resentimiento de utilizar todos los días labiales por mate o que resequen más y ya por último de Too Faced que os tengo que enseñar es esta paletita que es de edición limitada y es súper bonita de hecho allí donde en nuestro córner quedaban sí, creo que cuatro y ahora cuando ha entrado la Navidad ya han volado todas ¿vale? y es que es preciosa la podéis ver aquí la tengo prácticamente sin tocar porque tengo muchos bronzadores y demás pero os tengo que decir que hoy he utilizado este que este es el Sun Bunny lo llevo a modo de contorno por aquí por esta zona de aquí llevo el chocolate Soler que yo tengo los chocolates con leche normales que ya me lo habréis visto en muchos vídeos lo llevo por aquí un poquito puesto para para dar también un poquito de un toque de color y después llevo el iluminador este que trae que es el Puderer Sun creo que pone creo que sí que es eso lo que pone que es como doradito que es precioso mira ahí podéis ver el tono y es una maravilla bueno ahí podéis ver los tonos que lleva también lleva el Snow Bunny que también lo podéis encontrar suelto y bueno a mí me parece una paleta súper completa te trae también instrucciones de cómo aplicarlo por si no tenéis mucha idea también y también te trae el Prime Amporeless pero el que trae un poquito de color que aunque es para pieles morena si lo ponéis lo difumináis muy bien pues bueno os da un toquecito de color y traes pues una mini talla para que lo probéis también y bueno pues queda así queda súper bonita la veo muy buena paleta para mí los bronzadores de Too Faced son mis favoritos he probado de MAC de varias marcas y son mis favoritos son los que para mi gusto son los que mejor se quedan integrados en la piel ¿vale? y bueno me encanta esta paleta me ha encantado y ahí os la dejo para que la veáis y no sé si la podréis encontrar en vuestro Sephora porque como os he dicho es de edición limitada y ahora con la navidad pues bueno pues ha volado todo entonces no sé si la podréis encontrar y ahora pues voy a seguir con Benefit que os tengo que enseñar una cosita que bueno que me ha encantado y este también me lo he puesto muchas veces y me habéis preguntado que que labialera y es que no sé no es un color que tú lo ves puesto allí en el stand y que no 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 dice uy que bonito me lo voy a probar como un fucsia o un rojo que siempre nos llama la atención este tono es un tono que ahora pues por ejemplo para esta temporada pues se está llevando muchísimo como os he dicho con el de Too Faced los tonos que tiran al marrón al lo que es al rojo oscuro al borgoña y demás pues se están llevando muchísimo os lo digo porque es lo que me piden a mí también cuando llegan allí y bueno pues el labial que os voy a enseñar son de Benefit son los nuevos labiales que vienen así en esta cajita y al abrirlo pues hacen que parece que hemos descorchado una botella de champán y bueno pues vienen en este en este envase bueno en este packaging como veis aquí que sí que tenéis que tener un poquito de cuidado al abrirlo como los de como nos pasa con los de con los de West and Wild que no me salía y este pues en concreto es este tono de aquí os voy a decir el nombre os lo pongo aquí para que lo veáis la duración de estos labiales me encanta dura muchísimo son cremositos el color que tiene lo vais a ver ahí mirad que color tan bonito y bueno este no os voy a mentir pero es que ha sido uno de los labiales que más utilizado ahora en el mes de diciembre os lo sacaré los favoritos porque es que ha sido totalmente un descubrimiento para mí ahora me lo iba a poner y digo me voy a poner otro porque es que ya soy una pesada con el mismo labial siempre y este también es un labial que siempre que me lo ven me preguntan es un labial que no llama la atención pero cuando te lo pones pues sí que llama la atención de otra marca que os quiero hablar va a ser de Biogerma ¿vale? tengo más cositas de maquillaje pero voy a intercalar esto también aquí y bueno pues primero os voy a enseñar el agua micelar de Bioderma que está para pieles sensibles bueno me está encantando es un kit que nos enviaron a alguna blogger de super hidratación para ahora para el invierno y bueno me ha encantado yo os tengo que decir no la tengo aquí pero sí que tengo ahí otra todavía sin empezar que he comprado que el agua de Bioderma me encanta porque me maquilla muy bien sí tengo que deciros que el precio es elevado pero que merece la pena para las personas que tengan las pieles sensibles y demás os tengo que decir que esta con la rosa la diferencio muy bien porque es lo que me vais a preguntar en qué se diferencia noto que esta me deja como la piel más hidratada no me deja la piel pegamosa ni nada pero sí que me deja como una sensación de piel sana saludable limpia hidratada pues así me la deja y bueno ya veis como llevo el bote pero cuando tenga que volver a comprar una sin duda voy a comprar esta Bioderma de hecho la que tengo en el cajón no la compré me la enviaron ellos también y yo había comprado la anterior ya no me acuerdo yo sé que compré una y bueno pues esta me ha encantado sin duda y me gusta muchísimo más que la rosa para mi piel no es sensible pero sí que me viene mejor para ahora por lo menos para lo que es en la temporada de invierno sí que me gusta más esta a lo mejor para la temporada de verano pues mejor la otra ya que no me va a aportar tanta hidratación y pues bueno pues será mejor para los brillos y demás aunque yo ahora mismo no noto que me estén saliendo brillos ni nada estoy utilizando esto y bueno me encanta y nada pues es la de piel sensible la del botecito azul ¿vale? otro producto del que tengo que hablar de Bioderma que también me está gustando mucho es lo que estoy utilizando ahora llevo pues no sé de 15-20 días utilizándola desde que la recibí es esta crema que trae 40 mililitros y es también para la gama de lo que es para hidratación para lo que es hidratar bien la piel es un serum y bueno también para pieles sencillas y demás y bueno pues viene en esta cajita y este pedazo de botecito me encanta el dosificador que tiene porque permite pues ajustar bastante lo que es la cantidad de producto que sacáis y bueno yo tengo la piel mixta grasa a mi no me aporta ningún tipo de grasa la uso todos los días por la noche y muchos días también la utilizo lo que es por la mañana y bueno como veis se absorba al momento deja la piel súper es que no sé cómo explicaros bonita hidratada es que no sé la deja luminosa muy bonita y bueno pues absorba al momento me gusta que se absorba al momento porque si tengo que aplicar serum tengo que aplicar hidratante y cada paso que doy tarda en absorberse me canso y no soy capaz de terminar lo que es la rutina y bueno pues me está gustando bastante y nada me gusta y ahora en este tiempo no he sufrido de deshidratación y siempre que entre al invierno sufro de deshidratación incluso antes de utilizar esta crema ya notaba que estaba la piel como rara me la notaba tirante por alguna zona y demás y he incorporado este producto a mi rutina y he notado bastante diferencia la verdad os recomiendo que la probéis porque es muy ligerita y bueno que no sé si de esto darán muestras o para farmacias y demás si tendrán sobrecitos y eso pero bueno pues a mí me ha encantado y si os gusta Bioderma ya sabéis que Bioderma es una marca de 10 yo no tengo ninguna queja de Bioderma y ya dos productos que os tengo que enseñar que esto no lo he probado todavía 100% pero sí que podéis ver que falta ya porque lo he probado varias veces es el gel que el gel es este el gel también para hidratación de la piel y la crema os tengo que contar que a mí de los nervios y también influiría supongo que el cambio no creo que influye tampoco el cambio del frío porque cuando fui a casarme era verano y también me pasó me salen eczemas por el cuerpo y bueno pues ahora he empezado a utilizar el gel de ducha que deja la piel súper hidratada me está encantando lo he utilizado dos o tres veces creo tres veces creo que lo he utilizado y bueno ya os contaré más adelante productos terminados y la cremita que también lo he utilizado lo que noto es que me gusta de estos productos es que no tienen un olor por ejemplo como a vainilla a chocolate o coco y demás que es lo que me gusta y también que hidratan más que unas cremas que por ejemplo os podéis comprar que tengan olor a este tipo o al otro a mí me parece que estos al ser productos de farmacia son más buenos para la piel también y bueno es lo que me gusta y nada lo estoy utilizando no he querido tampoco utilizándolo más para poder enseñaros lo bien en el vídeo y nada tienen un olor muy bueno a cremita y demás no hace mucha espuma el gel pero bueno lo cual tampoco es una cosa al otro mundo porque no significa que haga más espuma que limpie más ni que limpie menos sino que pues bueno la composición puede hacer menos espuma ¿vale? y la cremita es muy ligera se absorbe muy rápida y no te deja la piel nada pegajosa que es lo que a mí me gusta pues eso es lo que estoy utilizando ahora mismo para la piel que me está encantando me encanta y también los alternos con los gels de séfora que son cremas de ducha que me están me van fenomenal también y los efemas si los cuidáis pues se suelen recuperar bastante bien de Make Up For Ever os voy a hablar también de la nueva máscara de pestañas que tampoco la tengo empezada de esta no os puedo enseñar lo que es el cepillo pero sí que os intentaré poner por aquí una imagen y si no en la página web ¿vale? os voy a hablar de esta máscara de pestañas porque aunque yo no la haya abierto es la Smokey Stravagan y bueno yo no tengo abierta la mía pero sí que diariamente pues en el trabajo pues se la apruebo a clienta allí la probé también me la probé a mí misma me la he probado más veces y os tengo que contar de esta máscara que en diferencia de las Smokey en Smokey Lash pues tiene una diferencia de que da menos volumen pero te da la misma lo que es el efecto panorámico que te abre bastante lo que son las pestañas se nota bastante más abierta por aquí lo que es la zona del ojo es lo que tiene de diferencia que hasta muy bien lo que es las pestañas el cepillo que tiene te la dejan más como más elegante más separadita muy bien trabajada y para personas que tengáis las pestañas ya largas y bonitas pues esta os la dejan preciosas la he probado en todo tipo de pestañas pero es de deciros que si tenéis las pestañas ya largas de por sí pues os la dejan preciosas os las peinas muy bien os las dejan definidas os las alarga aún más y no da un volumen extremo pero sí que aporta un poquito de volumen y bueno me ha gustado mucho pero sí que son distintas máscaras de pestañas tenéis que diferenciar que si queréis muchísimo volumen smoky las y si queréis un volumen más natural que os deje las pestañas más peinadas con las deje muy abiertas una mirada despejada pues sí que os recomiendo la smoky extravagant y nada pues me gusta bastante no la he abierto todavía pero vamos más adelante la veréis porque tengo muchas máscaras de pestañas y no las puedo abrir todas porque no tengo 10 ojos para poder utilizarla y bueno pues ahora os voy a enseñar también de los pinceles de Make Up For Ever y de las brochas todavía no os he hablado pero bueno estoy enamorada de muchos de los pinceles de Make Up For Ever es que son una maravilla tanto de las grandes como de las pequeñas de todas es que estoy totalmente enamorada y bueno yo tengo uno todavía lo tengo sin abrir me vais vamos diréis hasta que va de tela y bueno pero lo tengo todavía sin abrir y es que es una maravilla estos pinceles yo en concreto tengo este que bueno pues sería para aplicar sombras para difuminar incluso aquí debajo en la línea para aplicar corrector también aplicar sombras en crema como lo queráis utilizar es el 228 y bueno estas brochas tienen una calidad increíble si las cuidáis os duran toda la vida la verdad os lo digo son brochas que están preparadas para que las podáis secar así no tenéis por qué ponerla para que no le entre lo que es el agua hacia adentro ya que están preparadas para que no no pues no que el pelo no se estropee digámoslo así que no se suerte estas brochas tienen su limpiador especial ya que no se debe utilizar un limpiador con alcohol porque el pelo pues podemos estropearlo y bueno me encanta la calidad que tiene el mango es una pasada y bueno se nota la calidad anamarco es la bueno que tenéis que ir a verla y verlas todas y nada yo las quiero utilizar ya ya os la he enseñado ya las voy a utilizar y bueno yo tengo esta pero no es la primera pero no será la última eso lo digo yo os voy a enseñar ya por último dos cositas creo que me quedan vale primero os voy a enseñar este lápiz que bueno pues lo conoceréis muchísimo es el lápiz Aqua Eyes de Make Up For Ever negro bueno es súper resistente waterproof negro 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 y ahí os lo enseño es cremosito se puede trabajar muy bien y este su precio creo que es 17,90 si no me equivoco la máscara de Make Up For Ever sale 24,50 más o menos los precios que sé y bueno me encanta este lápiz para la Waterline y demás ahora mismo no lo llevo porque llevo un azul pero sí que me gusta mucho para trabajarlo para delinear y demás y difuminarlo me encanta y dura muchísimo porque Waterproof también y ya por último otro producto que os quiero enseñar son los Pro Finish los de Make Up For Ever vale son estos que bueno como ya lo habréis visto pues vienen así en la polvera te trae lo que es esto y la puñita abajo que la mía ya está todo guardeado porque cuando me retoco pues la suelo utilizar yo tengo aquí tengo el tono 125 vale que es este tono de aquí y también tengo en un en Godet tengo otro tono que es el 120 vale es este lo suelo utilizar los dos de hecho lo suelo poner abajo en la en la puñita ahora mismo llevo una combinación de los dos llevo el 125 por todo el rostro menos por aquí por la zona de la ojera y demás que he utilizado el 120 tengo que deciros que este polvo a mí me aguanta bastante lo que es en el rostro pero sí que a las pues no sé a las 3 horas o 4 sí que me tengo que retocar ya porque me suele pues aportar un poquitín de brillo solamente en la zona T vale pero a mí casi todos los polvos me suelen casi todo casi siempre me tengo que retocar a esas horas vamos que siempre en la zona T siempre suelo tener al cabo de 4 o 3 horas pues suelo tener un poquito de brillito vale me gustan estos tipos de polvo porque ahora en invierno se nos suele resecar bastante la cara y contienen aloe vera no es un polvo en sí sino una base de maquillaje vale aparte de un refinador de polvo queda súper bonita la piel no sé si lo vais a poder ver queda súper luminosa pero no con efecto brillo no sé si podéis ver llevo abajo solamente una cici cream llevo la cici cream de os la enseño de Belle llevo esta y después arriba lo que es este producto con una brocha de polvo amplia vale porque estos polvos o esta base de maquillaje la podéis utilizar de 3 modos distintos con con una esponjita tendríais un acabado como de alta cobertura con una brochita brochita tupida como puede ser como os cuento como es que no sé como deciros una es que Make Up For Ever tiene una tipo llamita que es de pelo sintético también bueno si es pelo sintético como esta la podéis utilizar también todas las brochas de Make Up For Ever las podéis utilizar tanto con productos en seco como en mojado vale con esa os tendríais pues lo que es un acabado medio como media cobertura no una cobertura muy alta ni muy baja y como una brochita de este tipo tendréis una cobertura baja una cobertura como unos polvos normal entonces a mi me gusta mucho aplicarla de forma ligera ya que no tengo muchas imperfecciones pero si que si tenéis algún granito por ejemplo os lo voy a enseñar os voy a hacer una pequeña demostración si tenéis voy a coger un poquito con la esponjita si tenéis un granito podéis dar unos toquecitos arriba y no sé si habréis visto que ya lo ha tapado es que no sé si tengo algún granito más mira os lo voy a enseñar aquí ¿veis los granitos que tengo ahí? pues puedo dar unos toquecitos y utilizarlo a modo de corrector ahí también tiene un granito siempre a toquecitos y por lo que conseguimos una cobertura bastante más alta así que os lo recomiendo mucho para las personas que tengáis la piel seca o tengáis deshidratación y demás en alguna zona del rostro ya que sí que hidrata bastante contiene pues bueno aloe vera y eso pues la piel lo nota porque no es un polvo que reseque que muchas veces me piden allí mira yo es que no es polvo pero al tener la piel seca es que me reseca los polvos entonces no me atrevo nunca a utilizarlo y para sellar la base no sé lo que utilizar entonces a mí me gusta mucho por eso porque notas que no te reseca la piel y bueno que parece que la tienes hidratada y que no tienes esa sensación de sequedad de como que la piel está tiesa no sé cómo deciroslo y nada me gusta bastante y ya por último os quiero enseñar también dos cositas que traía la cajita de muestra premium que ha sido estos dos en martes vale os voy a dejar el enlace como siempre aquí abajo para que veáis todo el contenido de la cajita que traía cositas que me han encantado vale traía una muñequita que la tengo colgada en el árbol de navidad super chula y bueno pues traía estos dos en martes de ego profesional el negro que es craquelado y este de brillo que queda precioso en las uñas os lo voy a enseñar también para que lo veáis el de brillo es el 143 que os lo voy a enseñar aquí os lo enseño solo es este y aquí os lo enseño con un esmalte abajo como veis si le ponéis un esmalte abajo pues se queda lo que así y después os voy a enseñar el craquelado que todavía no ha secado y me estoy pringando todo vaya tela como me he puesto bueno os lo enseño aquí un poquito veis es un esmalte negro craquelado normal y nada pues esto ha sido todo espero que no se haya hecho muy largo el vídeo que me he hartado de hablar me duele hasta la garganta un poco si lo habréis notado me estaba poniendo esta ronca y nada que eso que quieras tener vídeos cortos y vídeos un poquito más largos porque sé que os gusta varias de bueno pues a unos os gustan de una forma y a otros de otra y que nada os mando un besote muy grande os espero en el próximo vídeo que os alhacea pronto que espero que tengáis un año lleno de alegría que vaya todo muy bien que los que no tenéis trabajo pues encontréis trabajo que tengáis salud y que es lo principal y que bueno que lo paséis con los seres más queridos este año y que bueno que sea que sea un año muy feliz ¿no? que es el 2014 y a mí el 4 me encanta así que bueno yo espero que sea para mí también un año muy feliz y que os mando un besote muy grande que muchas gracias por verme por seguir aquí un año más y que nada que me dejéis vuestros comentarios por aquí abajo que no olvidéis de pasaros por la página web y que que nada que os recibo este año con un vídeo muy largo muy largo muy largo y que espero que os pueda subir muchos vídeos y veros por aquí muy pronto ¿vale? muchas gracias un besito y hasta muy pronto ¿no? eso adiós ¡Gracias!